Hoy me sorprendí y me golpeé de frente con la realidad al enterarme que lo que hubo entre ella y yo jamás fue la verdad Yo que me llevé de ella el más lindo recuerdo de su amor pasaba el tiempo y a Dios le pregunté por qué se terminó Ahora lo entiendo, era que había otra persona al mismo tiempo en su vida era su vida, al final yo nunca fui el protagonista en su historia Ella escribía mi libreto a su antojo, escribía y escribía Dios cómo pudo enredar en su mundo a dos personas Cómo lo hizo si siempre estaba conmigo Cómo lo hizo si era mía cada instante Cómo lo hizo sin sospechas, sin testigos En qué momento ella me convirtió en su amante Cómo lo hizo me preguntan los amigos Cómo lo hizo y nada puedo contestarles Cómo lo hizo sin sospechas, sin testigos Cómo lo hizo sin sospechas, sin testigos En qué momento ella me convirtió en su amante Y yo no sé Cómo lo hizo sin sospechas, sin sospechas, sin sospechas Y yo no sé Jugaba con su amor, al no saber también le di mi corazón, también me enamoré Y yo no lo entiendo, Dios como pudo vivir entre tantas mentiras, mil mentiras Él nada de eso imagina y la hizo su señora Y al mismo tiempo un libreto a su antojo escribía con mi vida Dios como pudo enredar en su mundo a dos personas Como lo hizo si siempre estaba conmigo, como lo hizo si era mía cada instante Como lo hizo sin sospechas, sin testigos, en que momento ella me convirtió en su amante Como lo hizo me preguntan los amigos, como lo hizo y nada puedo contestarles Como lo hizo sin sospechas, sin testigos, en que momento ella me convirtió en su amante Señoras y señores, bienvenidos al show, bienvenidos a la noche del gigante de La Rioja ¡Aquí está todo preparado! ¡No te lo pierdas! ¡Empido! ¡Ahora sí! ¡Las palmas arriba, che! ¡Las palmas arriba! ¡Que se escucha la pasión! ¡Se venga! ¡La gente de Catamar! ¡Ca loco! ¡Gracias por estar! ¡Vamos, chabón! ¡Besos! ¡No puedo negar aunque quieras que un día fui tuyo Momentos felices no dejo que el tiempo destruya No puedo apartarme de ti ni tampoco lo intento Haré de este día en mi vida un eterno momento Ahora eres parte de mí y de mi corta historia Tu tierna manera de amar ya nace de memoria Estás bien guardada en mi mente y en mi cuerpo entero Y sabes que aún no te di lo que yo quiero y puedo Quiero al beber tu veneno enviagarme de suerte Quiero el momento de amarte acercarme a la muerte Quiero entre sábanas blancas hacerte volar suavemente Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente Ahora conozco tus miedos, tus celos, tus sueños Ahora conozco también tus defectos pequeños Estás bien grabada en mi mente y en mi cuerpo entero Y sabes que aún no te di lo que yo quiero y puedo Quiero al beber tu veneno enviagarme de suerte Quiero al momento de amarte acercarme a la muerte Quiero entre sábanas blancas hacerte volar suavemente Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente Estoy gastando mis lágrimas por alguien que no vale nada Estoy muy solo en mi lecho con una angustia en el pecho Acariciando su almohada Estoy gastando mis lágrimas por alguien que no vale nada Y que andará como siempre Buscando un amor corriente Sin importar el mañana Miente cuando besa Miente cuando cura Miente por mentir Miente por mentir Miente en su locura Miente en su tristeza Miente, miente en su amargura Miente en cada noche Miente en su amargura 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 Acompañado de tus recuerdos Y me quema este frío de la ciudad Duele hasta reír, cuesta respirar Solo oigo tu voz en medio del silencio Sigues tan presente aunque no estés aquí Tú tienes la magia que me hace feliz El poder para aliviar mi sufrimiento Enseñame a vivir sin ti Oh no te alejes más de mí Que ya me di cuenta que el sol en tu ausencia Se vuelve de hielo Enseñame a vivir sin ti Oh no te alejes más de mí Que mi corazón en tu ausencia es un mundo Que no tiene cielo Hoy me duele saber que esto sigue igual Y no entiendo cómo hacer para olvidar Éramos felices, todo era perfecto Sigues tan presente aunque no estés aquí Tú tienes la magia que me hace feliz El poder para aliviar mi sufrimiento Enseñame a vivir sin ti Oh no te alejes más de mí Oh no te alejes más de mí Que ya me di cuenta que el sol en tu ausencia Se vuelve de hielo Enseñame a vivir sin ti Enseñame a vivir sin ti Oh no te alejes más de mí Que mi corazón en tu ausencia es un mundo Que no tiene cielo Enseñame a vivir sin ti Oh no te alejes más de mí Que ya me di cuenta que el sol en tu ausencia Se vuelve de hielo Enseñame a vivir sin ti Enseñame a vivir sin ti Oh no te alejes más de mí Que mi corazón en tu ausencia es un mundo Que no tiene cielo No empeño en seguir tus pasos Y vuelvo a condenar mi vida Me enredo en soledad Sabiendo que tú estás En nuestros brazos Silencio Que guardan tus palabras Con mentiras Con mentiras Que hacen daño al alma Sigo estando aquí Esperándote Aunque yo sepa Así es tu forma de amar Y de hacerme sufrir Ante mi soledad Ya son tantas las heridas Mi alma empieza a naufragar Y cómo aguantar Sin respirar Así es tu forma de amar De jugar a burlar Las treguas que te da el amor De romper esas promesas Que antes calmaban mi dolor Y no sale el sol En este corazón Arriba las palmas A ver Club Intino Después de la tormenta Del amor Te miras tiernamente Con tu amor Tus manos me reflejan Miedo Te acaricias tiernamente Y suspiras al decir Después de ti No hay nadie Me siento a morir Nadie Nadie Ocupará Ese lugar Nadie Me hará sentir Me hará vibrar Como tus manos Como tu cuerpo Nadie Me hizo vivir La libertad Como tu aliento Y como tu boca Te acaricias tiernamente Te acaricias tiernamente Y suspiras al decir Después de ti Después de ti No hay nadie Me siento a morir Nadie Ocupará Ese lugar Nadie Me hará sentir Me hará vibrar Como tus manos Como tus manos Como tu cuerpo Nadie Me hizo vivir La libertad Como tu aliento Como tu boca Nadie Con un 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 Nadie ocupará ese lugar Nadie me hará sentir, me hará vibrar Como tus manos, como tu cuerpo Nadie empezó a vivir la libertad Como tu aliento y como tu boca Y una noche más en el rincón ¡Bien fuerte ustedes a ver! Tanto de esperar una señal Mirando la puerta que abrías Y con tu sexo ardiente y sin hablar Sobre este chocando le canta su amor Yo veo las fotos de la E La luna sonríe, sí, me habla de amor El chico del baile Pero el tiempo es viejo Ya pasó Una noche más en el rincón Y el reloj golpea ya a las diez Salgo a la calle a buscar Un poco de amor Superficia La gente se avisa y se lo corría Sobre este chocando le canta su amor Y yo veo las fotos de la E El hombre sonríe, sí, me habla de amor Pero el tiempo es viejo Ya pasó Sobre este chocando le canta su amor Sobre este chocando le canta su amor Y yo veo las fotos de la E El hombre sonríe, sí, me habla de amor Pero el tiempo es viejo Ya pasó Oh, oh, oh La, 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 la Oh, 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 oh Pero Y la luna sonríe, sí, me habla de amor Pero el tiempo es viejo Ya pasó Porque yo sin ti no vivo más Me decías un mes atrás Me decías, ay, cuántas lágrimas Y ahora me dices que te vas Vámonos Martínez Golpearon la puerta, ¿quién será? Telegrama dice firme aquí Y esas palabras solo las escribes tú Y en ellas dices que te vas ¡Vámonos Martínez! ¡Vámonos Martínez! Suena el teléfono, ¿quién es? El aeropuerto pronto, sí Dígame, ¿eh? Quiero un pasaje a donde estés No digas no, no pude ver No quiero más quedarme aquí Y vuelo hacia donde estás sin mí ¡Vamos, Club 21! ¡Vamos, la Rioja, qué lindo! ¡Los palmas, palmas, palmas! ¡Vamos, sona siempre todavía, che! ¡Ay, la Rioja, qué lindo, qué lindo! ¡Esa es la viola! ¡Lomerito, merito! ¡Lo que salió aquí, lo que salió aquí! ¡Uuuu! ¡Eso es! ¡Uuuu! 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 Ollaron la puerta, ¿quién será? ¡Uuuu! 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 De esas palabras solo las escribes tú Y en ellas dices que te vas ¡Cómo dice! ¡Uuuu! ¡Uuuu! Suena el teléfono, ¿quién ves? ¡Me lo cuento pronto, sí! ¡Uuuu! ¡Dígame! ¡Uuuu! 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 Daniela, donde estés, no digas no, no moriré, no quiero más quedarme aquí! Daniela, conmigo, ahí y vuelo, no sé dónde estás sin mí. ¡Uuuu! ¡Uuuu! La palma, la palma, la palma, las palmas Si no hay a radio, ché, cariño Si no, Daniela Vamos, vamos, vamos Arriba, don Sol, arriba Que ama, don Sol Si no estás buscándome en otra piel Y olvidaste el valor de ser fiel Y al fin cruzaste el mar Aquel que nos quiso dar Sin darnos jamás La oportunidad Siento es tarde que la vida es un tren Por estúpido he vuelto a perder Y aquí en mi soledad Enfrentaré a la verdad La que odio más y me gusta saber Dime, dime, dime si estoy loco Si no te digo que hoy te da otro Si te hice daño solo Si no ha sido culpa mía Te quiero, me muero, dime si estoy loco Si es mi castigo verme aquí solo Entre la inmensidad de las oladas Te siento tan lejos Te siento tan lejos El frío es eterno Que todo de amapolas para ti Dime, dime, dime si estoy loco Si no te digo que hoy te da otro Ese daño solo ha sido culpa mía Me quiero, me muero, dime si estoy loco Si es mi castigo, verme aquí solo Entre la inmensidad de las horas Te siento tan lejos, el frío es eterno Bajo mi piel, te van a amar muy cruel Si eres muy loco, seas mi castigo Verte aquí solo, sin ti será yo solo Ha sido culpa mía Me muero, dime, si estoy loco Si es mi castigo, verme aquí solo Entre la inmensidad de las horas Oh, me siento, me muero El frío es eterno bajo mi piel Tan amargo y cruel No pido más Y que este amor se acabe un día Y que se tenga que acabar Y lloraré La vida es un gran principio Y un agónico final Y ver este amor Que grande es Y ver este amor Que grande es Vamos a ver, yo, yo Ámame 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 Hasta mañana El año entrarte Hasta que tú Tú Y quieras amarme Y quieras amarme Oye, soy Aquí te tengo, aquí me tienes Disfrutemos el amor Si te vas Si tú mañana me abandonas ¿Quién me quita los de hoy? Y quieras Igual sin mí Eso es Y viviré De vuelta Igual sin ti Vamos, yo, yo Vamos Ámame 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 El año entrarte Hasta que tú Y quieras amarme Amarme Oh, ámame Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amarme Amarme Master Ámame Hasta mañana El año entrarte Hasta que tú, si quieras amarme 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 Hasta mañana, que daño entrarte Hasta que tú, si quieras amarme Amarme